Segunda oportunidad para Max Verstappen lograr el bicampeonato mundial de Fórmula 1. ¿Lo hará de esta vez? Hola amigos de Grande Premio, yo soy Douglas Rocha y en este nuevo video vamos a comentar las posibilidades de Max Verstappen lograr el bicampeonato mundial de Fórmula 1 el próximo domingo en el GP de Japón. Pero antes les pido que suscríbanse a nuestro canal, dejen su like en este video y decidanos en los comentarios si creen que de esta vez Max Verstappen va a confirmar su segundo título o si la fiesta se pospondrá otra vez. Max Verstappen tuvo su primera oportunidad de confirmar el bicampeonato el pasado domingo en el GP de Singapur pero las cosas no les salieron bien. El holandés terminó la carrera en el séptimo puesto y vio como sus principales rivales Sergio Pérez y Charles Leclerc terminaban la prueba por delante de él. De esta vez la matemática está un poco más favorable a Max que para ser campeón en Japón necesita ganar la carrera y anotar la vuelta rápida o ganarla sin la vuelta rápida pero esperar que Leclerc no termine segundo. Es difícil decir si Max es el favorito para el GP de Japón. Él en estos momentos es el mejor piloto de la grischa, Red Bull tiene el mejor coche pero la situación en Suzuka tiene un poco de misterio porque el GP de Japón quedó fuera del calendario en las dos temporadas pasadas por la pandemia de la COVID-19 y antes de eso Mercedes venía en una racha de seis victorias cuatro con Lewis Hamilton, una con Nico Rosberg y una con Valtteri Bottas quien ganó la prueba en 2019. Y Mercedes en estos momentos está reaccionando en el campeonato, lucha por el segundo puesto del mundial de constructores y también sin hablar de Ferrari que por ahora en esta segunda parte de la temporada comete menos equívocos y también va a luchar por la victoria en Suzuka. Y para Red Bull sería importante lograr el título con Verstappen en Japón porque está negociando con Honda a la larga de la alianza y Honda es la propietaria del circuito de Suzuka y obvio el fabricante quedaría muy contento de ganar el título en su GP de casa. Yo particularmente creo que Verstappen va a confirmar el título el próximo domingo. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con mi opinión? Decínos en los comentarios, dejen también su like en este video y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver el video.